Mónica Dossetti, ex actriz de Televisa y quien saltara la fama en el año de 1992 por telenovelas como El Premio Mayor y Dos Mujeres, Un Camino, hoy es víctima de maltrato y abuso por parte de su hermano José Dossetti, productor y director de Televisa. En un video grabado de manera anónima se puede ver cómo el hombre la insulta en repetidas ocasiones e incluso quiso estrangularla con una cinta o cinturón mientras ella está postrada en una silla de ruedas por una grave enfermedad que la queja desde el año 2015. Ella trata de repeler la agresión, sin embargo su estado de salud se lo impide. Hasta el momento no se sabe si algún familiar o ella ya levantaron las denuncias correspondientes, pero el estado de Morelos ya se pronunció al respecto y dice que están realizando las indagatorias correspondientes para aclarar los hechos y atender a la víctima.